... Aquellos que firmaron con el pulso firme no deben temblarle ahora ante la mafia. ¿Es suficiente que la Comisión Herrera investigue a Mantilla? Me parece que es oportuno que lo haga, porque ya está trabajando la Comisión Herrera y es bueno que lo haga. Pero lo que estoy hablando yo es de que el origen de Mantilla no ha sido importante en la década de los 90. Mantilla fue importante del 85 al 90. Por esta razón es que hay que investigar a Mantilla desde 1985. El comando Rodrigo Franco, los traficantes de armas, los traficantes de drogas financiaban a Señor Mantilla y este a su vez en su tiempo fue secretario general de la APRA. ¿Y usted tiene nuevos indicios que vinculen a Mantilla con otras anomalías, otras irregularidades? Estoy con mis asesores trabajando el día de hoy para que mañana en conferencia de prensa podamos ofrecer al país la forma como la red organizada por el señor Mantilla es una red muy parecida a la de Montesinos. Inclusive hay que investigar si el grupo Colina no fue heredero de toda la actividad ilícita del comando Rodrigo Franco. ¿Cuándo presentemos mañana? Mañana vamos a presentar esta situación, pero por favor, el país debe conocer de cerca quienes estamos a favor de investigar a la mafia y quienes quieren capitular ante ella.